¡Ey! ¡Qué pasionario! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, este es el episodio, ya si no me equivoco, número 5 Episodio número 5, no, episodio número 6 es el de hoy Y ya por fin hemos dejado atrás el mercado con un episodio de casi 40 minutos el último Y bueno, pues nada, hoy vamos a empezar ya oficialmente con la temporada, ¿vale? Este es el equipo que tenemos en este momento con... con Bandai y Skiriniar afuera En algún momento se va a recuperar, también está Mappetit lesionado Espero que se vayan recuperando los centrales porque vaya tela, vaya tela Tenemos ahora mismo en plantilla 6 centrales y 3 lesionados Es que es increíble, tío, es increíble, a ver si se van recuperando, tío, porque falta hace Bueno, sabéis que el mes de septiembre es un mes importante en cuanto a ofertas Y vamos a ver estas ofertas que me han llegado, tenemos la de Christy Davis Que la voy a aceptar, seguramente nos va a ir Tenemos otra por Pedro Chirivella, la voy a aceptar, seguramente nos va a ir Y por último tenemos esta de Fabinho, que llegó, creo, cuando acabamos el episodio anterior Bueno, da igual La cuestión es que tenemos esta oferta Y es una oferta que voy a negociar Voy a negociar, porque ahí dice el juego incluso hasta 112 millones Hombre, a mí eso me parece un poco locura No veo a ningún equipo pagando esa cantidad por Fabinho Pero yo voy a pedir entre 75 y 105 Vamos a ver qué puede ofrecer el Arsenal Y si no acepta negociar, pues Fabinho se quedará, no hay ningún problema Tenemos oferta de Brasil Oferta de Brasil Pues sabéis que os digo que me voy a Brasil No sé por qué ha llegado la oferta de Brasil Además ha llegado nada más empezar el modo carrera día 7 de septiembre En principio, en la vida real, esta temporada de Copa América ¿Hay Copa América en el FIFA? No lo sé Pero yo voy a aceptar la selección brasileña Porque tenemos a Firmino Tenemos a Fabinho Tenemos a Alisson Y con esos tres No sé si tenemos algún brasileño más que me esté dejando Pero esos tres mínimo Tenemos a Firmino Tenemos a Alisson Y tenemos a Fabinho Así que nada, bueno, pues Con nuestros brasileños nos iremos a la selección brasileña Oye, uff Ha sido un poco bastante sorprendente, la verdad No me lo esperaba para nada Bueno, a ver Jugadores para entrenar Porque hay algunos que se han ido con la selección Van der Berg ¿Está entrenando Van der Berg? Bueno, Diego Dalot Vamos a entrenar a Diego Dalot Diego Dalot, que ahora mismo es el suplente Ya ha salido Nathaniel Klein Van der Berg, si no me equivoco Está entrenando Vamos a poner también a Izan Ampadu Y bueno, pues que vayamos subiendo Que vayamos subiendo Porque los problemas que tenemos en el centro de la defensa Son históricos De verdad Creo que no teníamos una plaga así de lesión De lesiones en los centrales Desde el modo carrera con la Roma En FIFA 16 Que creo que se lesionaron los cuatro centrales Fue eso Eso fue extremo Eso fue ya otro nivel Desde entonces no recordaba yo Tantas lesiones de centrales Al mismo tiempo, evidentemente Bueno, pues partido con Brasil No me ha dado tiempo de tocar mucho De la selección brasileña De hecho No he hecho yo siquiera la convocatoria Me he encontrado esto Y vamos a ver que tal Jugamos con Cabrais ¿Quién es Cabrais? ¿Quién es Cabrais? No sé quién es Cabrais Es que no tengo ni idea de quién es Cabrais Voy a hacer lo que podamos A ver Tengo Silva Marquinhos No sé qué Vamos a ordenar esto un poquito Y la convocatoria Bueno, la convocatoria es que Vaya tela, tío Esto de llevar cinco centrales Es que siempre lo hace el juego No sé por qué lleva cinco centrales Es que no sé dónde va el juego Con cinco centrales Y después tenemos jugadores como Chiamulera Vereta Cabrais ¿Quiénes son estos jugadores? Es que no sé quiénes son estos jugadores Lo digo muy en serio No tengo ni idea de quiénes son estos jugadores Vamos a poner a Felipe Andreson arriba, tío Pero antes que Cabrais Es que no sé quién es Cabrais ¿Cabrais existe? Es la pregunta Bueno, Coutinho no tiene como posición La de extremo derecho Sí que tiene la de medio centro Igualmente Coutinho La selección brasileña Si yo no me equivoco Ha jugado en la derecha No ha jugado en la derecha creo ahora mismo Pero sí que ha jugado No voy a cambiar mucho más Marquinhos de lateral Ni siquiera tiene la posición de lateral Y tenemos tres medios centros defensivos Como son Fernandinho, Casamiro o Fabinho No voy a poner a los tres, ¿vale? Vamos a poner a dos Y que juegue Alan Bueno, la selección hay que cambiarla Evidentemente hay que hacer cambios aquí Falta Neymar ¿No? Sí, sí, claro Sí, falta Neymar No sé dónde está Neymar Vinicius Hombre, Vinicius puede venir Lateral derecho Lateral derecho realmente es que hay carencias en Brasil No es No es problema de De la convocatoria, creo Porque está Alves Pero Alves es que no tengo ni idea de qué media puede tener De hecho, no sé siquiera si está en el juego Ganamos 0-2 a la India Goles de Marcelo y Beretta Y como digo, para el próximo parón Espero que me dejen hacer la convocatoria Es que de hecho, hemos entrado a la selección en medio del parón Porque el primer partido no lo hemos jugado Hemos ido directamente a segundo Que era ese amistoso contra la India Veremos, vale, veremos si puedo cambiar la convocatoria ya para el siguiente De hecho, en principio, si entro, sí Si entro, puedo cambiar ya la convocatoria Y podemos ver, vale, Neymar estaba fuera por lesión Telles podría haber entrado Douglas Costa Paulinho Otro veo a centro de defensivo Lucas Leiva Centrales No queremos más centrales Gabriel Jesús tendría que haber ido Vale, ya iremos viendo, vale Ahora Cuando llegue el siguiente parón Ya veremos un poco el tema selección Vamos a volver con el Liverpool Y vamos a continuar Seguimos con el bicho El bicho que lo he puesto de capitán Porque no estaba a Bandai Y bueno, pues Un líder aquí, pues Cristiano Cristiano, claramente, ¿no? Tenemos partido contra el Newcastle Que es previo Al debut en Champions contra el Liverpool Salzburgo Vale, pues Vamos con el equipo titular Porque hay días de sobra, ¿eh? El partido este es el sábado Y creo que el de Champions Me ha parecido hoy, que era el miércoles Fue el Matip Que está recién recuperado Y Firmino Que marca el primer y único gol del partido 1-0 ganamos Victoria al portal Pero victoria Y aquí tenemos Nuestra maravillosa cinemática De la UEFA Champions League Hola ¿Qué tal? Hola Me pongo un pantalla completa Porque salta copyright Salta copyright Sí Así es FIFA 19 Es FIFA 20 FIFA 20 Pero vamos que el 19 era igual Por eso me ha salido FIFA 19 Bueno, Ronaldo encandila en su debut Bueno, habrá encandilado Pero marcar no ha marcado Espero que marquen el siguiente Van der Berg Van der Berg Y a Mpadu Que suben Es importante que suban Porque es que tenemos unas carencias increíbles Y no por No porque no hayamos pinchado bien No porque no hayamos reforzado bien esa posición No, no Tenemos carencias por las lesiones Lesiones Que espero que Se vayan recuperando No, Skriniar Vale, Skriniar ya Para el siguiente partido va a jugar Y esto nos deja que Joe Gómez Ya puede actuar como suplente Vale, que es un paso importante Vale, vamos a ordenar esto así un poquito Y lo tenemos todo listo Para seguir Vamos a poner ahora en el suplente a Joe Gómez Si no lo estaba ya Creo que no lo estaba No No lo estaba Vamos a quitar a de Kianpadu Ponemos a Joe Gómez Y con eso lo dejamos todo ya Más o menos listo Aquí hay que quitar a alguien Laruchi Venga, vamos a quitar a Laruchi Vale Pues Listo Pues listos Ya solo queda que se recupere Virgil van Dijk Uno de los jugadores más importantes del equipo Sin ningún tipo de dudas Vamos al partido contra el Rambul Salburgo Será el debut de la Champions Tendremos una red de prensa Seguro Y tenemos una oferta por Herbie Kane Mira, de verdad Este tipo de jugadores ya Me están calentando Porque a Herbie Kane Esta es mínimo la tercera que acepto Puede que haya más, eh Puede que haya más Pero aquí solo se ven tres Eh, Christy Davis Más es lo mismo Lewis Que ya es Y algún jugador más Chiribella No sé si son seis jugadores a lo mejor Cinco o seis jugadores Que han recibido ofertas Que yo he aceptado las ofertas Para que se vayan Y que no se han ido Es que es bastante lamentable esto, eh Es bastante lamentable esto Larsenel no paga por Fabinho Cosa que no me extraña No me extraña porque la cantidad era alta Keita, ¿qué quiere jugar? Navi Keita Pues... Pues no Le voy a decir que me lo pensaba, eh Pero no, no va a jugar Informe final sobre Cristian Romero Y sobre Federico Chiesa Informe que de momento no nos interesa Pero bueno, tenemos ahí a los jugadores aojeados Con su valoración y tal Quizá para el mercado de invierno Les he hecho mucho A ver, estáis empezando Vuestra andadura en esta campaña De la Webster Peli ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Pues... No me he fijado ¿Es en casa? ¿Es fuera? No me he fijado, eh Pero bueno, vamos a decir Que tenemos que estar muy concentrados No me he fijado si es en casa o no El Liverpool jugó en casa Contra esa burba Yo creo que sí ¿Qué cambios habrá en la alineación? Nuestros jugadores son fuertes y capaces Ahí El periodo cerrado Te satisfece la plantilla que tienes a tu disposición ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Hombre, hay equipos mejores El City es mejor El City tiene mejor plantilla Todas las posiciones están bien cubiertas Del once inicial Más o menos Hemos construido un equipo ganador Yo creo que sí Sobre todo Un once ganador Más que un equipo Un once ganador El equipo Necesita yo creo Un año Una temporada Se han puesto a pitar El equipo como digo Creo que necesita una temporada De este equipo suplente Para que Una y Simon suba Y se pongan ochenta y pico Dalot se ponga ochenta y pico Chilwell 81, 82, 83 incluso de media Origi más lo mismo Bamba Y con Eus Le Chamberlain Creo que necesitamos una temporada Para que ese equipo suplente Llegue a un nivel más alto Pero bueno De momento yo creo que tenemos un equipo Suficiente Tenemos más equipo Para ganar la Champions Que la Liga Es así Es así Bueno Liverpool Red Bull Salburgo En casa Con Joel Matip Y Milan Skriniar Porque Van Dijk Sigue lesionado Vamos a por el partido Y por la victoria 4-0 con doblete de Salah Y por supuesto Doblete del máximo goleador histórico De la UEFA Champions League Y del mejor goleador de la historia Cristiano Ronaldo Lo puse así Le puse ese título Al anterior episodio Fichamos al mejor goleador de la historia Y yo creo que es así Es así Es que no No estoy diciendo ninguna mentira Me ha decepcionado mucho no jugar Bueno Las rataciones son importantes Vale Christy Davis Que no se va No, no, no Ni Christy Davis Ni nadie No lo se va a nadie No lo se va a nadie Bueno Llevamos 13 de 15 en Liga Bien Hemos tenido un buen comienzo El City ha comenzado mejor aquí Que en la vida real Hay que decirlo Y ojo que tenemos partido gordo Tenemos ahora Semana gorda realmente En 6 días Tenemos Partido En Stamford Bridge Contra Chelsea en la Liga Partido contra Sheffield United Fuera de casa En la Copa En la Carabao Cup Y partido contra Sheffield United En la Premier Por ahí a casa también Que jugaremos Vale Será el partido que juguemos En el episodio de hoy Y esta semana comienza Con un partido contra Chelsea Que Vamos a ver Vamos a ver Porque el Chelsea Ojo Aunque quiera el FIFA Aunque quiera el FIFA Aunque quiera el FIFA Davey Abra Amy Mason Mount Y estos jugadores Christian Pulisic No tiene mucha media Y eso lo podemos aprovechar Hasta ahora lo habéis hecho genial Y estáis en una posición ideal Para luchar por el título de Liga ¿Tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? Vamos a decir Que todo el equipo Tendrá que ponerle su parte Es que esto es así Esto es así Esto no es ninguna mentira Necesitamos a los 23 jugadores O a 22 Esperamos tener la racha De partido sin perder Creemos que podemos Prolongar la racha Y a ver ¿Qué es el Chelsea? ¿Crees que en el Chelsea Están preocupados? Los ánimos del Chelsea No importan Pues ya está Ahí está la nueva empresa Previa a este partidazo Que tenemos en la Premier League Vamos fuera de casa Van Dijk ¿Cómo estás? Pues está fuera Está fuertísima Está fuertísima Tendrá que seguir jugando John Matip Y con esta once Vamos a enfrentarnos A Chelsea en el Stamford Bridge Sexta Fornada a la Premier League Primer partido Contra un equipo del Big Six Y ganamos 1-3 Ganamos 1-3 Así sí Así sí Es lo que decía Estos jugadores Tienen poca media De hecho El Chelsea Que acaba de sacar aquí Es peor Que el Chelsea Que yo creo que puede sacar Ha sacado a Willy Caballero No sé dónde está Quepa No sé si Quepa La ha fichado Algún equipo Ha sacado a Rizzi James Con una tela derecho No ha jugado a Pelicueta Red Sociaque Ha jugado a Jinkiel En el medio También los Barclay Y arriba Militz Que lo han fichado Y Christian Pulisic Bueno A ver Les ha faltado Quizá Jorginho Jorginho Les ha faltado Gareth Bale Que lo tienen ahí Fichado Y lo han puesto De titular Les ha faltado Pelicueta Y Curzoma Quizá Bueno He visto He visto carencias Carencias en el once Esto es lo que Mucha gente me dice Que los equipos grandes Hay veces que no sacan A los mejores jugadores Y tal ¿Qué queréis que haga? A ver Puede ser casualidad Pueden ser las rotaciones Para ver realmente Si un equipo Está usando a sus jugadores Importantes Lo que hay que hacer Es irse a las estadísticas Del equipo Y ver el número de partidos De los diferentes jugadores Eso es lo que hay que hacer Realmente Para comprobar Si un equipo Está jugando Con sus mejores jugadores O está sacando Siempre a los suplentes A lo mejor Es que coincide Que contra ti Por algún algoritmo Nuevo que han puesto Te sacan a los suplentes O contra ti Da la casualidad De que hacen rotaciones Eso hay que mirarlo Realmente En las estadísticas De equipo Que esto creo que se mira aquí Aquí en las estadísticas De equipo Si yo no me equivoco Podemos entrar por ejemplo A la Premier League Y podemos ver por ejemplo El Chelsea Y aquí podemos ver Los partidos jugados Veis Bueno Willy Caballero ha jugado Tres partidos Quepa dos Y Kumi ha jugado uno De seis partidos de Premier El mejor porteroso Ha jugado dos Hombre pues es raro Es raro No os voy a negar esto Que es raro No sé si está lesionado Quepa o qué Pero Hombre Normal no es Normal no es que el mejor portero Juegue dos partidos a seis Pero No sé Son cosas del juego Aquí en cuanto a los delanteros Tenemos a Jiru 82 Bajo allí no tenemos media Milich 83 Es el mejor Milich Y Milich ha jugado tres partidos Ha jugado a la mitad de ellos Bueno Kanté por ejemplo Veis Kanté Es insustituible Y ha jugado todo Esto yo creo que ya Depende un poco de De lo que el juego Vea Atrás de la izquierda No está Marcos Alonso Que lo habrán vendido Y Emerson ha jugado todo Rizzi Jail Lo ha jugado todo Porque tampoco está Aspelicueta Que lo han vendido Es que también hay que tener en cuenta eso Que estaba yo diciendo ahora Aspelicueta no juega Pues Aspelicueta no juega Porque no está No porque no quieran Tampoco juega Fauma Pero es que Fauma tampoco está Hay que tener esas cosas en cuenta Igual la gente está viniendo a esto De que te sacaban los suplentes También el año pasado Te sacaban los suplentes Y oye No pasaba nada Y los equipos Acababan bien en la clasificación Bueno Después de esta charla Que no tenía nada que ver con el episodio Seguimos Y tenemos este partido de Copa De Carabao Cup Contra el Selfie United Es fuera de casa Y hombre Pues Lo suyo es ganar Lo suyo es ganar y pasar de ronda Pero ya sabemos Cómo funciona Esto Acabamos De presenciar La mayor goleada De la historia de este canal Fuera de casa Acabamos De presenciar La mayor goleada Como visitantes En la historia De este canal 1-6 1-6 1-6 Es que Yo creo que No hemos llegado nunca Ni siquiera a 4 goles Es que creo que no hemos llegado nunca Ni siquiera a 4 goles Y no hemos metido Al Selfie United 6 No recuerdo yo ahora mismo Ningún partido Fuera de casa En el que hayamos metido 4 goles 3-6 Pero 4 No recuerdo ninguno Y cogemos al Selfie United Y le metemos 6 Pues ya está Hastring de Cristiano Un gol de Firmin Otro de Salah Y otro del número 6 Que es Fabinho Así que todo bien Todo correcto Continuamos de la Carabao Cup Con una goleada histórica Goleada completamente histórica En este canal 1-6 En simulación Y contra un equipo De la misma división Es que hay muchas veces Que nos hemos afectado De equipos De 3 divisiones inferiores Equipos de cuarta división En la copa Y incluso nos han eliminado Incluso equipos de cuarta división Nos han eliminado De la copa inglesa Y ahora llega el Sheffield De la Premier Equipo de Premier League Recién ascendido Cierto Pero se ha llevado 6 Se ha llevado 6 Bueno ¿Qué dice aquí? Esto no lo había visto yo Se acabó la espera Ya está disponible FIFA 20 ¿Qué dices? Ala, 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 ala Haciéndose auto-spam Haciéndose auto-spam En las noticias, tío 27 de septiembre Se acabó la espera Ya está disponible FIFA 20 Ala, ala, ala Yo flipo Los oficinados en modo carrera Llevaban tiempo esperando El nuevo lanzamiento futbolero Por primera vez en la historia de la saga Los jugadores tendrán la posibilidad De personalizar completamente Los personajes y los entrenadores Desde la cara hasta la ropa Gracias a funciones Con las ruedas de prensa Y el chat del jugador Podrán gestionar Los ánimos de su plantilla Además se introduce el desafío De lograr que el equipo Este contento Durante su andadura Hacia la gloria Auto-spam Se acaban de marcar Un auto-spam Tremendo Esto yo no lo vi en el modo carrera de Madrid Pero supongo que también sale Hostia, es como mola A ver, realmente mola Es auto-spam y tal Pero mola Bueno, después de ese auto-spam Tan gratuito Vamos a jugar el partido Contra Sefi United Equipo al que acabamos de marcar 6 goles Yo creo que jugando No voy a meterle 6 Pero bueno Intentaremos igualarlo Y voy a jugar con el equipo suplente ¿Vale? Venimos de dos partidos Que ha jugado el equipo titular Después de esto Viene en Nápoles En la Champions Es un partido duro Así que Vamos contra el Sefil Con los suplentes Y otra vez fuera de casa Vamos a por ello Aquí estamos En el estadio Del Sefil United La verdad es que No sé cómo se va al estadio ¿Pones el nombre? Desde Brahma Lane No sé si es el estadio oficial No sé si es el estadio oficial Pero bueno Estamos en Brahma Lane Ni idea Ni idea si es el estadio del Sefil o no Si estamos en el estadio del Sefil Pues bien Y si no pues Tampoco que os fuese a cambiar mucho Vamos a por la victoria Por 3 puntos más en esta premia Que buena jugada Y con él Que va a tirar con la derecha Creo de Zurdo Y se le ha notado Se le ha notado algo de Zurdo Pero bueno Da igual A ver que va a jugar Con la pierna derecha En esa jugada Rápida entre Origi Bamba Y con él Que ha terminado Vamos Origi Vamos Origi Que bien recibe Que bien se da la vuelta Y que bien hace el segundo Pues Pues vaya parada Pues vaya parada El tiro de Oseo y Chamberlain Acaba la primera parte Vamos 0-2 Si no me equivoco Al descanso No creo que llegue a 6 goles Pero bueno Oye Lo vamos a intentar En la segunda parte A ver que se puede hacer Oh que jugada Que jugada Tenía que haber acabado En gol ese tiro Es legal Es legal Y gol de Origi No Gol de Iconet Pensaba que era Origi Tío Pero no Origi ha sido el que ha iniciado La jugada Y Sakirika Puede ser pase de la muerte Para que Iconet Alcase El tercero Segundo partido Venamos 0-3 al Sefi United Bueno Hemos pasado un 1-6 A un 0-3 El 1-6 Suele ser el resultado Que yo consigo jugando Y un 0-3 A lo mejor es un resultado Que se puede conseguir simulando Pero ha sido al revés Oye Lo importante Es que hemos ganado ambos partidos Que estamos Con 3 puntos más en liga Y que estamos en la siguiente ronda De la Carabao Cup Vamos a la entrevista Post partido A ver que nos comentan Hemos estado en Padú Ha jugado unos minutos No sé si era su debut La verdad es que no lo sé Ni idea Y si era el debut Pues seguramente nos preguntarán Sobre eso Y si no pues No sé Por la contundencia Del resultado Vamos a ver Por la racha también Tenemos lo que hay que tener Venga Tener lo que hay que tener Para prolongar la racha Claro que sí Sefi era el equipo débil El líder del pueblo Lo ha demostrado ¿Por qué? Victoria rotunda ¿Algo que decir? Pues Siempre se puede mejorar Se podría haber marcado más goles ¿Por qué no? Algo más ¿Está feliz por la victoria de hoy? Pues Podríamos agregar algo por más ¿Me acabas de hacer La misma pregunta? ¿Me acabas de hacer La misma pregunta Con otras palabras? Sí Pero bueno Da igual Vamos a dejar este episodio por aquí Voy a cerrar el entrenamiento Y como decía Con esto dejaremos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y seguiremos Pues Dentro de unos días Este vídeo subiré Este vídeo subiré el miércoles Pues el sábado Seguiremos Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!